¡Pssst! Sí, vos. ¿Qué es para vos el tiempo? ¿Por qué a veces sentimos que el tiempo pasa lentamente y otras veces que va demasiado rápido? ¿Por qué? Si los segundos no cambian, los minutos son los mismos, las horas son iguales. Tiene que ver con nuestra percepción. Sí, pero ¿qué es percibir? Pues captar con uno o más de nuestros sentidos. Nuestra percepción del tiempo ha fascinado a muchos científicos. Pero ¿cómo hemos entendido el tiempo a lo largo de la historia? Primero descubrimos que el tiempo es lineal. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Hay un principio y hay un final. El tiempo es lineal. Este eureka empezó en el pasado y terminará en el futuro. El tiempo avanza. Avanza siempre hacia adelante. Pero además percibimos que el tiempo es cíclico. El sol sale en la mañana y se acuesta en la tarde. Las estaciones se repiten. El tiempo es cíclico. Y sabías que estas no son las únicas formas de percepción. Ajá. Es por eso que la Escuela de Arte y Comunicación Visual se unió al Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística de la Universidad Nacional para apoyar el proyecto Espacio-Tiempo. Un intento de explicar a través del arte y la tecnología cómo percibimos el tiempo. ¿Cómo lo hicieron? Pues llenando una escuela de instalaciones. Y a través de la programación, la danza, la música y sobre todo la creación interdisciplinaria, lograron que el público experimentara diferentes tipos de percepción del tiempo que normalmente son muy difíciles de explicar. ¿Quieres saber más de este espacio donde el arte y la ciencia se unieron? ¿Te gustaría desarrollar proyectos interdisciplinarios en la UNA? No te perdás el próximo bloque de este Horeca. ¡Gracias!